40 minutos han pasado de las 9 de la noche, la información se conoció en horas de la tarde y después de mucho tiempo el Banco Central de la República Argentina decidió aumentar las tasas de interés, la autoridad monetaria busca con este cambio clave hacer más atractivos los depósitos en pesos y indudablemente gritarle presión al dólar. Hay algunos analistas que sostienen que es toda una señal a favor de alguna idea del Fondo Monetario Internacional, se incrementará a dos puntos porcentuales la tasa de interés de lo que se conoce como las LELICs que pasan del 38 al 40% anual al mismo tiempo que el Banco Central avanzó en la creación de una nueva LELIC de 180 días de plazo cuya tasa fija anual se marca en torno a los 44 puntos, 44%. El nuevo piso también para los plazos fijos, personas humanas a 30 días va a ser del 39% mientras que el resto de los depositantes la tasa mínima garantizada será del 37% anual estamos hablando de las empresas. En un comunicado de prensa el organismo que conduce Miguel Pese dijo que las medidas apuntan a continuar acompañando el sendero de la recuperación y forzar las condiciones de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. Insistimos, hay algunos analistas económicos y financieros que señalan que es todo una señal respecto de algo que venía pidiendo el Fondo Monetario Internacional a partir de que la tasa pagada por, entre otras cosas, LELICs y plazos fijos había quedado muy rezagada respecto de los puntos marcados por la inflación de la Argentina para el ejercicio 2021.